El rechazo de manera contundente estos actos violentos que se están presentando en algunos sectores de nuestra ciudad, como líder social desde hace tiempo vengo haciendo unos llamados al gobierno nacional, el alto comisionado para la paz, el ministro de defensa, que Buenaventura hoy necesita una intervención social de manera estructural, no planes de choque, no militarización, porque el tema sigue siendo complejo a lo largo y ancho de nuestra ciudad. De pronto usted es su manera de pensar, ¿qué decirle a la comunidad de Buenaventura? La comunidad de Buenaventura ya no resiste más, eso sí es un hecho que queda de vital importancia en las diferentes redes sociales, están colapsadas con el SOS Buenaventura, pero es algo sistemático que viene pasando desde hace muchos años y de manera frecuente, por lo cual es un rechazo total, como líder social les pude enviar un documento al alto comisionado para la paz, para que tome medidas en el asunto y la fuerza pública pueda dar buenos resultados en nuestra ciudad.